Listo. Fuera cámaras. Cinco minutos. Solamente tenemos para sacar al hijo del presidente. El encargado a la vuelta me llama a las siete y media a confirmar. Listo. Carguen los juguetes, por favor. Listo. Ojo con dar boleta. Quiero los juguetes. Señor Hernán. ¿Cómo está? Tan puntual como siempre. Cierto que sí, gracias. ¿Sí? ¿Los señores vienen con usted? Sí, sí. Son unos colegas de la editorial. Ok. ¿Por qué me vas a preguntar esto, piensas? Está chela en el baño y después le llaman cuatro minutos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos. ¿Listos? ¿Listos? ¿Qué hubo acá? ¿Qué hubo acá? ¿Entendió esa? ¿Suelo? No, no, no. Usted no, bebé. Usted no. Usted se para. Usted se para. ¿Y yo por qué? Ey, 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 la cabeza abajo. ¿Ya? ¿Entendió? Ya, abajo, abajo. Ey, celular, celular. Vamos, vamos. Bueno, mis niños, vamos a hacer lo siguiente. Nos quedamos quieticos los próximos cinco minutos o si no los ponemos a volar. ¿Ya escucharon, no? Tenemos una bomba aquí. Sí, sí, estábamos. Si mueven los estallamos. Vamos, vamos. Aló, aló, por favor, por favor. Necesitamos a la policía allá acá. Acaban de secuestrar al hijo del presidente. Entonces, señores, es... Bueno, perdón, disculpe. Pero sí, sí, sí. Aló, Juan Camilo. No, no, no. Con el profesor. Camilo. Se lo acaban de llevar. Lo secuestraron. Aló. Aló, aló, aló. ¿Qué me están diciendo? Aló. Aló. Maneje, maneje, maneje. Vamos, vamos, vamos. Maneje, maneje, maneje. Ey, ey, ey. Vamos, Paisa. Vamos, los cuatro, los cuatro, los cuatro. ¡Suscríbete al canal!